Las chicas pobres como tú me dan alergia Tú probablemente vienes a pedirme que te ayude Te voy a pedir un favor Cuando te vayas a dirigir a mí, llámame su majestad Pobretona Escucha, ey, con decir que tengo un Ferrari Un yate y un Bugatti Las chicas como tú me entregan la nalga de gratis Yo lo presumo para darme mérito Tú te bajas los panties y yo te muestro mi tarjeta de crédito Ey, para hacerte sincero Puedo presumir porque me cojo a la que quiero Mientras yo ando de rumba con chicas en un crucero Tú probablemente andas besando a ancianos por dinero Ey, tú no tienes capacidad Tú eres una pobre basura en la sociedad Tu destino es buscar un viejo que tenga dinero Y casarte con él pa' que te pague la universidad Ey, la verdad tú eres un fake Tú probablemente trabajas en un motel Escucha, yo te lo digo en tu fake Tú le diste la virginidad a un chico a cambio del iPhone 6 Ey, ey, mira cómo se calienta Tú baila por plata, se te nota, no me mienta El chico rico paga la cuenta, mírame Puerta te mienta, el bello te contraté como mi sirvienta A ti probablemente te llaman la Kimberly del barrio Y tu novio es el Brian En vez de causarme enojo Me causa risa Sabes que es lo gracioso Que tú no tienes que hacer chiste Tú eres un chiste Ey, para humillar a un tonto Solo hace falta capacidad Yo no me rebajo, yo no tengo hecha necesidad Los tontos como tú, enfermos de vanidad Convierten cualquiera sociedad en una suciedad Ey, me sobra la capacidad Déjame decirte que yo pago mi universidad No vendería mi virginidad Porque a diferencia de tu madre, yo sí tengo dignidad Fabulario Tontos como tú, bloqueo a diario Maldito animal, con tu dinero contrata a un veterinario Ey, no me hago humillarte Tú tienes dinero, pero te falta educarte Oye bien lo que voy a explicarte Un cerebro que funcione es lo que tú deberías de comprarte Ey, yo soy una chica pobre Pero bien educada desde niña por mi padre Sabes cuál es el problema de este chavo Su carro vale millones Pero su mentalidad ni un... ¡Gracias!